Grupo Eclipse presenta Tercera llamada, tercera llamada Vuelve renovado El set de la noticia Ahora veo por qué el presidente está tan nervioso Agárrense, que Marta está en Eclipse delicio Ya lo voy a decir en que su madre La buena noticia es que ya en 10 meses se van a la chingada Mare, cuando se trata de estulzar el oído Los políticos hacen de todo El movimiento ciudadano Nada nos dimos cuenta que son medios idiotas Por Dios, hay tan allá Por Dios que dice Que mientras que Samuel, que no sé qué Hasta cáncer le dio a los niños y a las mujeres Mare, tremenda oferta Movimiento ciudadano Mare vida, tú que vas a dar acá Sagitario o escorpión Porque si bien En 2021 se empezaron Muchísimos cambios Desde el primer año, todavía ni siquiera presupuesto Teníamos Y Samuel ya le había dado Cáncer a las mujeres y a los niños Gratuito en todos los hospitales del estado La vieja política en 40 años Hizo tres líneas de metro Y Samuel en seis años Está haciendo ya las tres Se están construyendo y está el dinero separado Mare, por allá dice un viejo refrán ¿A quién le dan pan que llore? Pues antes está el PRI Ahora a Morena Ay, no lo sé Pero Víctor Hugo Lozano Mare paz El panadero El panadero con el pan El panadero con el pan Y se rayó Porque ahora Que agarre su pan Así lo hizo Que estuvo regalando donas ¿Quién quiere las donas de Víctor Hugo? Si quieres hermano Yo te las glaseo Para que quede más sabrosa Chiquis triquis ¿Alguien quiere mi dona? ¿Quién quiere glasear la dona? Chiquis triquis Ay, nadie De verdad La voy a ofrecer Voy a abrir acá Pues sí que agarre Que agarre mi dona ¿Quién va? ¿Quién quiere la dona? ¿Quién la glasea? ¿Quién dice yo? ¿Hay dona para todos? Claro que sí Ay Más si quieres un cocotazo Ay Mare ¿Qué tal el ex gobernador Rolando Zapata Bello Cuando acostumbrado A dar en camionetas blindadas En la tabla En las camionetonas Mare Ahora A ras de piso Como buen político Ahorita le toca Levantar lo que come El sopilote Y se trepó A la motocicleta De mi tío Oye No manches Tío No vayas a frenar De golpe Porque ese Don Rolando Mare Si te pega Tú llegas Mare Porque no iba agarrado ¿Cómo estaba? Se atoraron Mare como Lego Se ensambló Dale 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 Rolo Trepate Agüez Para que veas Aquí la mamalona Voy a medio frenar Mare Porque ¿Qué traes? Ay Dios mío Rolando Eres candidato O trabajas en Bachoco Tremendo Pollo Y todavía estamos Con los ecos De la marcha Del M8 Del 8 de marzo Y la que no se va A dejar De nadie Es la tía Ceci Madre Se me dio Así A las clases De la defensa Personal Porque creo Que a ella Los clavados No le van Pero partirle Su mare Al contrincante Ay Pero Ceci Te aviso Que el contrincante Está derrotado Antes de empezar Ahora sí Ahora sí Rommel Prepárate Porque de aquí No vas a salir mal Cuando menos Con un ojo morado Eso A toda la chairiza Le vamos a pegar Sus boquetazos Porque las mujeres Vamos adelante Y además De aquí Tu tía Ceci Va a ganar La alcaldía Para llevar las clases A todos los municipios A todas las comisarías A todo Mérida Porque como Vamos a hacer La alcaldesa Aquí los hombres No la pellizcan Todavía la semana pasada Nos dijimos Que al lugar que fueres Haz lo que vieres Ahí vino Esa Chanclaudia Mare Pues uno la quiere saludar Y aquí los yucatecos ¿Cómo nos saludamos? Mare Pues un collacín O sea ¿Por qué? Porque es de amor Es de fraternidad No que muy cercana Al pueblo Mare A ver si te pasaste De lanza Cuidado con la mano Cuidado con la mano Eso no es un collazo Exa La mano era mía Señora, señora Déjeme tocar su manto sagrado Por favor Déjeme tocarla Para que yo me purifique Porque yo era corrupto Pero si la toco Voy a cambiar Pues su repanza Perrísima Todavía no entra La perrísima A ver Mare Y el astro reino Se está fundiendo El cocoyola Aquí a los yucatecos Y como tenemos Más superficie De cabeza Pues obviamente Si quieres jugar Me lo dices Pero nos acaloramos Más que en el resto Del país La neta ¿Y qué hizo mi tía? ¿Qué hizo mi tía? Sacar el misil Un lagarto Bien helado Y se lo está zampando Y como Aquí hemos evolucionado En Yucatán Ya tenemos El matrimonio Igualitario Ahora Hasta los policías Pueden tomar su caguama Ahí se encuentran con mi tía De tal mamando Que no Coño Que se mochen Recuérdame No pienses más en mí Macta Estoy pensando en ti bebé Espero que llegues En la noche En la casa Voy a tener así 12 metidas En el congelador Porque lo tomes conmigo Bebé Oye Porque el calor Que te haces aquí En Yucatán Ay Dios mío Macta Tomo esto Pienso en ti Oiga doña Voy a invitar a la caguama Porque la verdad Tenemos sed Vaya La policía municipal No nos da nada Ni agua Ni nada Entonces Venga la caguama Y creo que don Guachinango Está preparado Está dándole los tips A Teo González Porque andaban en el tren Maya Y lo invitó don Teo No era doña Claudia Que vaya a comer Los papachules Relleno negro Salpimentado Todo Todo Debe de llevar chile Habanero Porque es el recuerdo De Yucatán Lo comes aquí Cuando vas a tu tierra Mare te arde La envidia De que no lo tienes allá Puro comer los políticos Puro comer Miren doctora Aquí lo que está pasando Es que La película que está pasando En la pantalla Que tiene usted Allá a un lado Es de árboles Porque en realidad Está deforestado Pero si usted viene a Yucatán Tiene que meterle al salpimentado Tiene que meterle al relleno negro Además unos huevitos motuleños De verdad En su cara Los motuleños Mare se los van a preparar Oye De verdad Y además un maja blanco Que le vamos a tirar en la mesa Para que usted lo deguste Y aquí en Grupo Eclipse TV Televisión Streaming No escatimamos gastos Y allá nos fuimos A preguntarle a doña Claudia ¿Cuál es su sello? ¿Cuál es la diferencia Entre ella y el presidente? Y una respuesta De verdad Científica Bien pensada De una persona inteligente Que le habla A más gente Inteligente Los dejo Con esta Con esta joya De el periodismo Y evidentemente Pues cada uno Tenemos nuestro Sello propio Primero soy mujer Segundo A ver primero Este Mi interés no es O sea porque dicen Es que es una copia Del presidente ¿No? Ay gente Llevamos dos semanas De campaña Y no sé ustedes Pero yo estoy harto De todas las sardas De barrabasadas Y mamas Y payasadas Que están haciendo Los políticos Pero así es esto Ya quedan menos días Para que lleguemos A ese encuentro Que tenemos todos Los mexicanos El 2 de julio Para darle trabajo A uno de esos desempleados Porque aquí En el Sheck de la Noticia Vamos a tener Todo lo que suceda Y lo que no suceda Lo vamos a inventar No es cierto Para ustedes En Sheck de la Noticia Gracias por haber estado Con nosotros Y recuerda Que eso lo tienes que compartir Porque de verdad Si no se cae tu pollo De verdad Chao La Noticia Grupo Eclipse Presentó La Noticia